Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Andretti no se rinde y manda un mensaje luego del rechazo a la FIA y bueno, como dice aquí, el proyecto sigue adelante. Bueno, como sabemos el conjunto americano inauguró una nueva planta de producción que poseerá 80 empleados especializados con la mirada puesta en conseguir precisamente entrar a la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego del rechazo a la FIA a una posible entrada del equipo Andretti Cadillac para la temporada 1026 los americanos no se rinden y esta reciente mañana inauguraron sus nuevas instalaciones en Silverstone cuyo objetivo es entrar a las categorías inferiores de F3 y F2 con el propósito de ir progresando hasta llegar a la máxima categoría del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1 y bueno esta nueva planta de producción poseerá un total de 80 trabajadores especializados con unos propósitos bien definidos que van desde la promoción de los jóvenes talentos norteamericanos en categorías inferiores hasta dar oportunidades a todos aquellos pilotos que no tienen capacidades financieras con el propósito de adentrarse en el mundo del deporte motor y bueno el proyecto presentado por Andretti Cadillac pasó el primer corte de la FIA pero la segunda tanta no terminó de convencer a la federación con quien se atrevió a calificar que no creen que el solicitante sea algo competitivo a un conjunto con décadas de historia a su espalda y que tenía aparentemente el proyecto más atractivo y con más posibilidades de unirse a la Fórmula 1 para la temporada 1026 cosa que nos sentó bien a los estadounidenses y bueno nuestro objetivo es tener un equipo de F3, F2 y ayudar al equipo F1 y tal vez incluso un equipo del WEC queremos que sea el centro neurálgico de las carreras europeas así que hay muchos planes interesantes en esta idea eso es lo que aseguraba el mismísimo Michael Andretti y bueno, estas instalaciones serán principalmente para la Fórmula 1 pero también queremos traer nuestro equipo Fórmula E y empezar a integrarlo aquí no se trata solo de pilotos americanos pero será una buena escalera para los pilotos estadounidenses eso prosiguió en unas declaraciones que recoge el medio motoresport.com y bueno, pero va a dar a un piloto estadounidense una oportunidad justa porque normalmente cuando uno viene aquí no son tratados de la misma manera aquí nuestro equipo van a recibir un trato justo en todos los niveles del sistema y además podremos saber si el talento es real o no eso zanjó el ex piloto oficial de McLaren y bueno, es así como el conjunto Andretti Cadillac afronta una nueva etapa con los objetivos claros de unirse al Gran Circo en el futuro pisa el rechazo de parte de la FIA para la temporada 1026 y con la mirada puesta en dar oportunidades a jóvenes talentos estadounidenses y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao